Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal, bienvenidos a una nueva guía de Zelda Breath of the Wild. Hoy día vamos a ver un santuario que se encuentra oculto en los confines de Tavanta, justo acá al lado de las colinas de Rulaj, así que antes de empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo. A ver, aquí nos encontramos muy cerca de los pilares ancestrales que de hecho que están por acá donde hay una X, o sea una estrella perdón, aquí están las colinas de Rulaj y vamos a bajar hasta aquí, ya hasta esta zona, de hecho voy a marcar ahí. Esa es mi ubicación. Aquí se encuentra un santuario oculto que la verdad que está bastante sencillo de identificar, apenas llegamos a esta zona vemos que nos encontramos con una piedra que es de otro color, la cual simplemente hay que aplicar immobilis y golpearla con un arma. ¿Para qué? Para que salga volante. Es justamente lo que vamos a hacer, lo golpeamos, lo golpeamos, lo golpeamos, por ahí creo que está bien, no alejamos porque de repente nos golpea y eureka aparece un pequeño agujero. Al ingresar a él nos encontramos que hay un santuario. Va no apareció el nombre del santuario, pensé que iba a aparecer en este caso el santuario de yoga. Lo vamos a examinar, ahora sí y obviamente si quieren ver cómo resolver este santuario lo voy a estar subiendo el día de mañana. Amigos, si este vídeo te gustó, te sirvió, te ayudó, como siempre te invito a que te suscribas al canal, pero igual que le des un me gusta a este vídeo, que de verdad es a mí me ayuda bastante. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la próxima. Adiosito, amigos míos.